Cuba Información A los grandes medios internacionales no parece interesarles que en lo que va de 2013, 62 niños y niñas de Guatemala han muerto por desnutrición aguda, o que la mitad de los menores de 5 años sufren desnutrición en este país centroamericano. Hay que recordar que en la parte este de Guatemala, conocida como el Corredor Seco, la pérdida de la última cosecha de maíz y frijol debido a la sequía, ha dejado a más de 50.000 familias en situación crítica. Los grandes medios internacionales no hablan apenas del asunto, y los medios de Guatemala que lo hacen, a la hora de analizar las causas, apuntan en exclusiva a factores como la sequía o el cambio climático. Ni el menor espacio para una crítica al sistema económico vigente en el país, ni la menor reflexión sobre las consecuencias de décadas de neoliberalismo en las condiciones de vida de la población rural e indígena de ese país. Por el contrario, en mayo, el director general de la FAO felicitaba a Cuba, mediante una carta, por su lucha contra la desnutrición y por el cumplimiento anticipado de la meta del milenio en materia de alimentación. Unicef, por su lado, volvía a confirmar que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa. Tampoco esto ha sido noticia internacional, porque a los grandes medios no les interesa airear las vergüenzas del capitalismo, y mucho menos los logros del socialismo en un pequeño país bloqueado.